Por supuesto que no lo dudo, me encantaría ser presidente para poder darles todo a los más necesitados, a mis hermanos peruanos que tienen hambre total. ¡Vámonos por un cambio listo a trabajar! Hoy ya viene ese cambio que buscando estás, dale pa' delante que yo traigo el plan, solo con tu apoyo esto será posible. El es Andrés Hurtado que presente está, frente a la pobreza y a la adversidad, esto hay que llevarlo hasta lo más seguro. Andresito, que está ya llegando a mi país querido, deja que nos lleve por un buen destino, para asegurarte que estará contigo. Andresito, con esta sierra y selva caminando vino, generoso y bueno trabajando unidos, para que te acuerdes que estarás conmigo. Andresito, quiero ver trabajo, obras, tiempo y sacrificio, y que tengas esas ganas, de luchar con Andresito. Miro yo a mi pueblo y siento que tengo el destino, de que tengas tú la fuerza, de luchar con Andresito. Hoy ya viene ese cambio que buscando estás, dale pa' delante que yo traigo el plan, solo con tu apoyo esto será posible. Andresito, que está ya llegando a mi país querido, deja que nos lleve por un buen destino, para asegurarte que estará contigo. Andresito, con esta sierra y selva caminando vino, generoso y bueno trabajando unidos, para que te acuerdes que estarás conmigo. Andresito, sube, 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 sube. Quiero ver trabajo, obras, tiempo y sacrificio, y que tengas esas ganas, de luchar con Andresito. Miro yo a mi pueblo y siento que tengo el destino, de que tengas tú la fuerza, de luchar con Andresito. Andresito, estás ya llegando a mi país querido Deja que nos lleves por un buen destino Para asegurarte que estará contigo Andresito, costa, sierra y selva caminando vino Generoso y bueno trabajando unidos Para que te acuerdes que estarás conmigo Quiero ver trabajo, obras, tiempo y sacrificio Y que tengas eso ganar De luchar con Andresito 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 Si se puede Con honestidad, con amor y con la bendición de Dios Gracias Andresito Andresito